Bueno amigos, aquí estoy con el libro en mano, mirando pájaros, volviéndome loco, cuarquito, cuardejo. Esto es la duda, cuando manda uno sin pájaros, sin escuchar, me duele, pero es cierto que no voy a poder escuchar todos los pájaros, ni separarlos, ni escuchar todos los pájaros, no voy a poder. Y como no voy a poder, pues no me queda más remedio que quitarme algunos pájaros. Mirad, aquí he echado un pie amarillo y un gris con la colica blanca, lo he puesto ahí a ver si aquí se ve mejor, pero bueno, se ve lo que se ve. Ahí, así se ve bien, no veis, un gris, lleva la cola blanca, lleva también, no veis el efecto dominante en la ala, que bien se aprecia el verde, color así verdoso, amarillento. Ahí, la cola, como digo, por aquí también tiene blanco, por las punteras de la ala, bueno, pájaro muy guapo. Y ese pie amarillo también, precioso, hay que se vea claro, un poco más cerca, ahí. Y por aquí tengo algunos ya también apartados, los vamos a echar ahí, aquí cojo algunos, otro pie amarillo. ¿Ves qué pájaros que es que brillan? Pájaros brillan tan hermosos. Vamos a ver si lo puedo coger con esta mano. Mirad. Ahora que esto no se pone claro, ahora. ¿Veis? Otro pie amarillo. Pájaros tan, preciosos, de plumas, espectaculares. Para adentro. Por aquí tengo también otro pie amarillo y dos amarillos. No, un amarillo que agarrá por aquí. Que ya lo está mirando todo en el libro. Por aquí. Yo me quedo, como yo me quedo hermano y me quedo hermana, pues no, me duele. ¿Veis? Mirad que pedazo de amarillo. Que cacho de pájaro. Un bicharraco. Ahí estáis viendo. Otro para adentro. Y en brazo también tengo ahí apartado ya cuatro o cinco. Porque es cierto que la mayoría... Es que este que me pide macho solo, un macho solo para cantar, o dos machicos para tener, dos machos por gusto para cantar. Sin ánimo de criar con ellos. Pero la mayoría de la gente, pues quiere criar con ellos, quiere pareja. Vaya, que he cogido el que no era. Busca pareja. Busca pareja para criar con ellos. Una pareja o dos parejas. Ahí estáis viendo. Y este es el otro macho. Otro amarillo. Ya no recuerdo por ahí que me pidió amarillo. Ya me quedan pocos amarillos para quitar. Y una hembra amarilla tengo aquí apartada también. Y... No sé, no sé qué más amarillos quitaré, la verdad. Otro pájaro hermoso. A ver por este lado, si lo cojamos mejor. La verdad es que son grandotes y están bien. Y aquí me queda un pie amarillo también, espectacular. Os lo voy a enseñar. Me gusta mucho este pájaro. No es por nada, es por el color que tiene y lo grande que es. ¿Veis? Este pájaro. Es por el color y lo hermoso que es, lo grande que es. ¿Qué hace pájarraco? Fijaros que bien están de pluma. Cómo brilla. Ese. Y ahora os voy a enseñar otro. Aquí está. Otro pie amarillo. Muy guapo. A ver por aquí. Cómo brillan los pájaros. Están hermosos. Están gordos. Los pájaros están muy, muy, muy bien tenidos. Ahí tenéis. Ya vamos a ver. La gente dice, Juan, mándame un vídeo. Juan, mándame una foto. Pero qué bien y qué foto conocéis ya. No conocéis mis pájaros. No conocéis mis pájaros. Si yo tengo un pájaro aquí que no me gusta pequeñujo o no me gusta el pájaro, en sí no me gusta el pájaro, yo no se lo mando a nadie. Juan, dos hembras verdes. Lo más verdes que tengas, mándame un vídeo, mándame una foto. Ya digo que si a mí no me gusta, puede haber algunos que sean un poco más grandes, otros un poco más pequeños. Bueno, el pájaro, pues, aceptable. Ese es el pie amarillo de los que tengo apartados. Tiene unos pájaros, son unas notas en los cascabeles. Ojalá saquen así muchos. Yo sé que no van a salir así todos, ni mucho menos. De los que mandé ayer, de los que mandé ayer, ya me han dicho varios. Juan, acaban de llegar los pájaros, estoy súper contento. Si no, que lo digan los críos en los comentarios. Dice, cantando ya. Dice, los machos cantando ya. Que ya me han mandado hasta varios audios cantando los pájaros. Más contentos que la hostia. Son pájaros, ¿no ves que son pájaros? Dios, ese pie amarillo. Dios, campana y Dios. De los tres que tengo apartados, no tengo más pájaros apartados. Que estaban muy contentos, la verdad. Que decía, que estos pájaros ya, la mayoría de ellos son pájaros muy adelantados. Están pelechados, están ya bien hechos. Bien formados. Pues son pájaros que van a llegar y lo más normal es que nada más que llegar empiezan a cantar. Hay pájaros que extrañan. Pájaros que extrañan y el mismo día no cantan. Se tiran varios días sin cantar. Pero la gran mayoría de ellos, si no el mismo día, que lo más normal es que estén cantando el mismo día, a otro día los tienes cantando. A no ser que extrañen mucho el sitio. Porque son pájaros que yo digo yo, ahí los estáis viendo. Bajalaco. Pájaros bien hechos. Pájaros, pájaros, si los quito porque tengo que quitar. Los quito porque tengo que quitar. Ni más ni menos. Las hembras pues son aquí, aquí tengo tres pies amarillas para mandar también. Una gris y una amarilla. Los que tengo que quitar. Algunos de ellos llevan la anilla naranja de la pajarería. Pues eso, lo estoy quitando. ¿Por qué? Lo estoy quitando si de esos tengo muchos hermanos de la pareja. Si no, me los quedo yo. Si es una pareja que tengo cuatro pájaros y porque vayan anillados de esa anilla, yo cojo y me los quedo. Porque no sé si iré a concurso. Ganas no tengo ninguna. Y con el camino que llevo va a ser que no. Porque no tengo ganas de empezar a apartar pájaros y aparto algunos para escuchar, para quedarme yo algunos. Creo que no voy a ir a concurso porque eso es mucho jaleo para mí. No tengo tiempo, no tengo tiempo para estar apartando pájaros, para seleccionar pájaros y para preparar pájaros para el concurso. Que no se trata de apartarlos y ya está. Hay que prepararlos. Bueno, entonces, si alguno tiene anilla de pajalería, que hay unos cuantos todavía por ahí esturreados, me lo pienso menos a la hora de quitármelos. ¿Por qué? Porque si voy a concurso, en caso de que fuese, no me valen para concursar. Tienen que ser con la anilla federal. ¿Entendéis? Por eso la anilla federal nos vale para concursar, para concursos. Y la anilla de pajalería solamente sirve para saber de qué año era el pájaro, un número de serie y nada más. No nos vale para nada más la anilla de la pajalería. Entonces, alguno de esos, macho o hembra, si tengo hermanos, pues hay un pajarazo. Algunos de estos aquí los llevan, pero no es que hay un pedazo de pájaro. Pues lo quito, pero es por lo mismo, porque me quedo con algunos, con pájaros que llevan la anilla de federal mía. Por si acaso voy al concurso. Que luego va a haber pájaros de estos que van a salir mejores, algunos que los que yo me quedo para escuchar. Para escuchar, es que va a haber de todo, es que va a haber de todo. Señores, esto sale de todo. Esto sale de todo. No me canso decirlo, porque vosotros mismos lo vais a poder comprobar. Que sale de todo. En todos los sitios salen de todo, en todos los criaderos. De timbrado, de postura, de color, de exóticos, de fauna, de lo que sea. Siempre salen pájaros de todo. Bueno, voy a dejar ya que aquí se ponen muy nerviosos. Le voy a echar una jaula de 60, para mañana hacer los envíos. Mirad, ahí como se ve que le he dado más luz al teléfono. Le he dado un poco más de luz. Mirad, antes de que se me olvide de las hembras que tengo apartadas, os he dicho que había una gris también. Pues mirad, es esta. Y es una F2. Una F2. Segundo cruce de canario silvestre. A ver si se pone esto claro. Es un poco más pequeñita. Conforme vayamos haciendo el cruce, volviendo a esta hembra, hasta ser otro canario, pues ya sacamos más tamaño. Es la colica más corta, un pájaro, una hembrica un poco más pequeña, lo veis. Así que es más pequeña. Pero bueno, es un compromiso que tengo, porque yo a hembras de estas no quiero quitar. El F1, como sabéis, lo que lo tuve criando con tres hembras. Una pía vaca, una gris. La otra ni me acuerdo. Con tres hembras, tengo varias F2, grises, verdes, de varios colores. Y más chicos también, que ya a ver si puedo hacer algún vídeo y veremos alguno cantando. A ver qué tal cantan. Lo mejor es incorporar alguna hembra de F2 o F3. ¿Y machos si incorporamos? Pues machos que siempre que tengamos ya escuchado. Pues si hace algo malo o hace algo que vemos que no nos va a aportar al aviario, pues lo quitamos. Pero con las hembras no fallamos. Es una hembra de F2. Bueno amigos, pues venga. Siguiente envío. Y más para adelante voy a hacer algunos envíos más. Dentro de unos días. Y ya veremos a ver. Tengo que ir pausando la cosa, que yo también tengo que, cuando pueda, escuchar pájaros. Pero bueno, que todavía me quedan. Tengo hembras del año pasado y el año anterior. Y machos también del año pasado, que tampoco me hace falta quedarme. Por lo que tengo pensado de echar de pareja, tampoco tengo que quedarme muchos pájaros. Por eso asquito así. Sin pensármelo mucho. Porque si me lo pienso mucho, muchos no saldrían de aquí. Venga, hasta luego. Saludos. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!